Reuter, se salió para Hasler, bien Calderón, va Sualdo, Hohenthaler, Reuter, Mateus, se viene el capitán Mateus, allí se fue la retención, fue Leer, hay tiro penal favorable a Alemania. El árbitro entendió que hubo infracción de Sensini, hay tiro penal cuando le quedan 6 minutos, 50 segundos al partido favorable a Alemania Federal. Ahí viene el pase, muy bien colocado, marca Sensini, se cayó solo Marcelo, era toda la sensación. Weller se la vuelta, no quiere mirar. Allí va Bremer. Bremer, gol. Gol de Alemania. Andrés Bremer, a los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0, Alemania Federal, se está clasificando campeón del mundo. La cruzó bien Bremer, fue muy bien Goycochea que le adivinó la intención. Y me parece que Alemania está disfrutando de este regalo del Codesal, más allá de que haya jugado mejor todo el partido. Alemania Federal, se ha clasificado campeón del mundo. Es el equipo que mejor ha jugado en este torneo. Es el conjunto que ha demostrado una gran dinámica, una gran potencia, un estupendo funcionamiento. Por eso entiendo que es absolutamente justo que Alemania Federal se haya clasificado como el mejor equipo de esta decimocuarta Copa del Mundial.